Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy quiero hablarte de nuevo sobre BIM, pero en este caso sobre memorias, ventanas y pestañas, y no me refiero a estas, sino me refiero a tres elementos fundamentales en BIM y son elementos fundamentales porque son necesarios para poder gestionar y dominar BIM así que me voy a abrir, he abierto un terminal, realmente lo que he abierto es una, ahora te lo diré, un contenedor Docker y dentro de ese contenedor Docker lo único que he instalado ha sido BIM para tenerlo limpito y coleando vale, pues ya tenemos Docker, perdón, ya tenemos BIM instalado y ahora vamos a empezar por lo primero que son las memorias, que son las ventanas y que son las pestañas las memorias se refiere, o las memorias que seguro que en todos los sitios lo vas a encontrar como buffers simplemente es donde escribes y puedes tener tantos buffers como, bueno, pues como tú quieras así que si para ver los buffers que tienes puedes hacer esto, buffers y te dice que solamente tienes uno, que es exactamente este que estamos utilizando ahora también lo puedes hacer con ls, que también te dice el número de buffers que tienes ¿qué más cosas puedes hacer? a ver vaya, básicamente con esto tendríamos la parte de los buffers si ahora yo me salgo y hago BIM menos O archivo 1, archivo 2 y archivo 3 fíjate que ahora lo que tengo son 3 ventanas esta primera ventana, esta segunda ventana y esta tercera ventana pero no solamente esto, si yo ahora hago un ls verás que tengo 3 buffers 3 buffers que se corresponden con la ventana 1, con la ventana 2 y con la ventana 3 pero si yo ahora hago, cierro por ejemplo el buffer que está en medio y ahora hago un ls sigo teniendo o sea, perdón, ahora tengo solamente dos ventanas porque una la he cerrado con dos puntos Q y lo que tengo son realmente, o sigo teniendo 3 buffers el buffer archivo 1, el buffer archivo 2 y el buffer archivo 3 aquí puedo escribir algo, esto lo escribo en el archivo 1 y ahora esto lo escribí en el archivo 2 y esto de aquí vale, ahora sí ¿y qué pasa con el buffer número 3? bueno, pues ls dos puntos b 2 ahora estoy en el archivo 2 y ahora puedo escribir algo esto está en el archivo 2 en el archivo 1, archivo 2 y ahora volvemos otra vez aquí tengo mis 3 buffers en el buffer 1, el buffer 2 y el buffer 3 vamos a ir al buffer 3 ¿cómo vamos al buffer 3? pues dos puntos b 3 aquí estoy en el buffer 3 esto lo escribí en el archivo pues este debería ser el 3 ahora sí vamos a irnos al 2 y voy a poner aquí modificado y lo voy a guardar ay bueno sin guardar y no lo voy a guardar y ahora voy a hacer otra vez ls si te das cuenta en el listado de buffers en el segundo de los buffers aparece un más igual que aquí donde lo que nos dice es efectivamente que no lo tenemos guardado vale hasta el momento más o menos lo tenemos claro ¿cómo podemos crear una nueva memoria? pues podemos crear una nueva memoria un nuevo buffer simplemente con new ya tenemos un nuevo buffer que es este de aquí este es un nuevo buffer o memoria y no lo voy a guardar lo vamos a hacer en una lista ahora tenemos 4 buffers y tenemos 2 buffers bueno en realidad el buffer número 4 que vamos a ir al buffer número 4 está sin guardar al buffer perdón ls dos puntos buffer 2 buffer 2 dos puntos ls aquí lo tenemos buffer 4 y aquí lo vamos a guardar me dice no puedes guardarlo porque no sabes con qué nombre pues lo vamos a guardar con el nombre archivo 4 para que sea fácil de distinguirlos aquí tenemos el archivo 2 el archivo 3 que está guardado en el archivo 4 otra vez listamos los buffers fíjate que en el archivo 2 está sin guardar y en el archivo 4 está sin guardar vale muy bien y ahora ¿cómo podemos cerrar un buffer? pues simplemente este buffer que lo tenemos guardado es v b de buffer y d de delete ya lo tenemos cerrado ahora vamos a cerrar este b delete y c no no lo puedes guardar porque no o sea perdón no lo puedes cerrar porque no lo has guardado pues vamos a guardarlo dos ya lo tenemos guardado y ahora sí que lo podemos cerrar b de ya está cerrado vale ¿y qué nos queda? bueno pues nos queda crear ventanas ¿y cómo podemos crear ventanas? con control w perdón espérate un momento que me he cerrado mi chuleta tutorial b estamos en el capítulo ti 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 memoria vale perfecto estamos por aquí vale, vamos a crear una ventana para crear una ventana es control, w, v ya tenemos una ventana y si te das cuenta, si ahora hacemos un listado de los buffer tenemos dos buffer, el buffer 1 y el buffer 3 sin embargo vamos a poner aquí el buffer 1 te das cuenta, ¿no? si ahora me voy aquí, voy a poner el buffer 3 el buffer 1 también ahora, en estas dos ventanas que tengo ahora mismo abiertas tengo exactamente lo mismo en los dos buffer puedo cambiar, por ejemplo, este buffer y poner el buffer 3 vale ahora, para cerrar una de las ventanas es tan sencillo como control w, c ya ha cerrado una de las ventanas también lo puedo, en lugar de crearlo en vertical lo puedo crear en horizontal con control, w, s y aquí puedo hacer otra vez listo los buffer y me voy al buffer 3 aquí tengo en el de arriba el buffer 1 y en el de abajo el buffer 2 vale hasta ahora está bastante interesante esto pero y las pestañas porque me has dicho que íbamos a hablar de memorias de ventanas, que es lo que hemos visto ahora realmente esto de ventanas despista un poco podríamos llamarlo paneles pero bueno para que te hagas una idea y lo siguiente serían las pestañas ¿cómo creo una nueva pestaña? pues con tap perdón dos puntos tap new ya tengo dos pestañas la pestaña 1 y la pestaña 2 me voy a crear otra pestaña más tap new ya tengo tres pestañas y ahora ¿cómo me puedo mover entre las distintas pestañas? bueno pues para moverme entre las pestañas lo puedo hacer con tap next dos puntos tap next dos puntos tap first dos puntos tap last así me voy moviendo entre las distintas pestañas si te das cuenta solamente incluso tap 2 perdón tap first tap next o tap m cero esto es lo que nos permite es ir moviendo tap next ya estoy aquí ahora me puedo mover a tap next y puedo hacer de nuevo control w v ya tengo dividido entre dos y ahora puedo poner puedo listarme los buffers y aquí tengo puedo poner en este el buffer 1 y en este el buffer 3 ya has visto todo el follón que he montado en un momento las posibilidades que tenemos para movernos bueno ahora para moverte también podemos dividir esta ventana control perdón control w s ahora tenemos tres aquí podemos poner b 1 y ya tenemos aquí de todo para moverme entre entre ventanas es simplemente control w control w control w j h j kl me permite moverme igualmente así para moverme entre pestañas ya te lo he mostrado y para moverme entre buffers pues también te lo he mostrado porque siempre tengo que recurrir bueno no siempre a base de complementos podemos hacer lo que nos dé la gana pero podemos recurrir espérate que estoy aquí perdido a ls y aquí tenemos los buffers hemos dicho que en este vamos a abrir el buffer número 7 buffer 7 y vamos a escribir algo este es el buffer 7 lo vamos a guardar no podemos porque no tenemos el nombre de archivo vamos a poner buffer 7 aquí tenemos los 3 buffer vamos a irnos a la ventana 2 tab bueno a la pestaña 2 tab tab p 2 puntos tab p de previous 2 puntos tab p de previous 2 puntos tab a ver que este me lo he perdido para moverme a la pestaña siguiente hemos dicho hemos dicho tab tab p este no me hace ni caso tab next tab close tab first tab previous tab rewind tabs vale ahora estoy en el tab page tab tab 1 tab page 2 y tab page 3 tab 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 m2 lo que hace es moverme el tab perdón la pestaña a la primera posición 2 puntos tab 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 m3 tab m1 tab m1 y tab tab m3 tab m3 tab m3 tab m3 tab m3 vale pues ya estoy en todo ya has visto lo fácil que es pasar de un sitio también tienes las opciones de gt gt y gt que con g minúscula gt minúscula gt minúscula vas al siguiente y con g mayúscula gt mayúscula vas al anterior y estos son los tres movimientos ya has visto más o menos lo sencillo que es como te digo para ver todos los buffers que tienes abiertos todas las memorias simplemente con el s o con buffers con esto lo ves para moverte entre buffers por ejemplo para ir al buffer número 3 tan sencillo como hacer 2b3 ten en cuenta que lo vas a abrir en el la ventana donde estés para abrir una ventana nueva control w s o control w v para moverte entre entre ventanas con control v control v o control v j h j kl y esto es un poco un resumen de todo así que ya has visto ya tienes aquí otro juego al que entretenerte para aprender y profundizar en el tema de bim recordarte que en el cajetín he dejado un enlace a la página web de atareao.es barra tutorial barra bim donde puedes seguir todo lo que te he contado pero en la página para que puedas practicarlo a la vez que lo estás viendo en el tutorial y esto es un poco lo que quería contarte nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego 2 2 3 2 2 3 4 14 15 15